Contrólate, aguántate, pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate para, oye, no la uses, tu futuro no destroce En la calle la maldad está por galones, arrepiéntete, cambia tus acciones No te juntes con los malhechores, pégate de nosotros los ganadores Los que no practican la maldad, los verdaderos vencedores Pégale freno a la maldad, pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad ¡Listo! Pégale freno a la maldad Contrólate, aguántate, pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate Oye, alejate del mar, respeta a tus mayores, tú es bonita y lo dice pa' que reflexión, pa' que las cosas buenas tú te enfoques. De hecho, razones sin limitaciones, llegó tu chance, la basura, no lo bote, yo te llamo, si tú eres patria de este mar, pégale freno a la mallá. Pégale freno a la mallá, pégale freno a la mallá, pégale freno a la mallá, pégale freno a la mallá. Pégale freno a la mallá, 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 pégale freno a la mallá. Destródate, aguántate pana, oye, no la uses, tu futuro no destroce, en la calle la maldad está por galones, arrepiéntete, cambia tus acciones, no te jutes con los malhechores, pégate ante nosotros los ganadores. Los que no practican la mallá, los verdaderos vencedores. Pégale freno a la mallá, 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 pégale freno a la mallá. Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Double D, Mundo B, El Arquitecto Eli, El Mozart Apagando la maldad Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad